¿Qué pasa con los perritos de la pradera? Hay algunas cosas que deberías saber para entender mejor a los perritos de la pradera. ¿Qué nombre es tan largo? Casi no entra en el título. En este video no habrá etimología porque si quieren saber de dónde proviene la palabra perrito, pues bueno, se van a el video de ¿Qué pasa con los perros? Y si quieren saber de dónde proviene pradera, pueden ver la familia Ingers. Lo que sí les puedo decir es de dónde proviene el nombre. Perritos les dicen no porque parezcan perros. Cuando han visto un perro que sea tan tierno, sino que producen un sonido de advertencia que es parecido a los ladridos de un perro. ¿Ven? Igualitos. Pese a su apariencia tierna y apachurrable, aunque para mí parecen más chicken nuggets, saben defenderse muy bien con sus poderosas garras y dientes. Personas que han sido mordidas por estos animalitos aseguran que es la peor mordida que han recibido en su vida. Bueno, seguramente no los habrán mordido un cocodrilo, pero bueno, hay que entenderlos. Los perritos de la pradera son roedores nativos de Norteamérica. En este momento, ahora mismo, a la hora que se publicó este video, hay 5 especies de perritos de la pradera. El cola negra, el cola blanca, Gunnison's, el yuta y el perrito de la pradera mexicano. Digo en este momento porque son especies en peligro de extinción. Y de repente, si estás viendo este video en el año 4589, ya no existen más. Normalmente los lugares en donde los puedes encontrar están constantemente amenazados por amenazas ambientales, como granizo e inundaciones. Por lo que construir madrigueras es fundamental para ellos. Los perritos de la pradera viven en grandes grupos o colonias llamados pueblos de perritos de la pradera. ¡Qué lindo! Los cuales se pueden extender por varios acres. Los grupos de familias son las unidades básicas de la sociedad. Bueno, con eso se parecen un poco a los humanos. Normalmente cuando los humanos ven un grupo de perritos de la pradera y los escuchan hacer sonidos, a los humanos les parece que estuvieran solamente chillando, porque les da la gana de chillar. Pero en realidad su vocabulario es el vocabulario animal más avanzado que se haya decodificado. ¿What? Sí, estudios han demostrado que estos chillidos no son chillidos solamente, sino que pueden ser increíblemente descriptivos en detalles. Por ejemplo, pueden advertir no solamente que un humano se está acercando a sus madrigueras, sino que ese humano que se acerca es el más alto de un grupo que está vistiendo el color azul y que no se ha puesto de sobrante. Vaya, vaya, esto no me lo esperaba. Tal vez lo más característico de estos animalitos y por lo que son bastante conocidos son los besos que se dan entre los miembros de su familia. Como pueden ver, se besan y acicalan entre ellos. Solamente con los miembros de su familia, no lo hacen con otros miembros de otras familias, por si acaso. Los perritos de la pradera pertenecen a la familia Squiridae, a la misma familia que pertenecen a las ardichas. O sea, se podría decir que son primos. Otros parientes cercanos de estos animalitos son las marmotas y los castores. Bueno, eso no era tan difícil de adivinar, se parecen bastante. Chupate a perro. Los ecologistas consideran a los perritos de la pradera como una especie fundamental, ya que son una de las principales presas que tiene la naturaleza para otros depredadores. Son alimento de los hurones de pata negra, zorros, águilas doradas y algunos halcones. Tú puedes pensar que los ecologistas son unas basuras, pero no. El ecosistema funciona así. Si estos animales se extinguen, pues las otras especies corren también peligro de extinguirse. Además, otras especies como los búhos también dependen de la construcción de sus madrigueras. Pero como ya supondrán, los seres humanos también han metido su cuchara aquí. Los agricultores consideran a los perritos de la pradera como pestes, porque dañan los cultivos y prácticamente hacen infértil los alrededores de sus madrigueras. Así que, ¿en qué creen? Pues sí, cada vez que se entrometen en las granjas los exterminan. Chúpate a perrito de la pradera. Y como de eso fuera, están amenazados constantemente por la peste bubónica. Pero no te pongas triste, que todavía hay esperanza. Si quieres ayudar a conservar a esta especie, puedes adoptar un perrito de la pradera a la dirección que voy a dejar en los enlaces de la descripción. No, tampoco te ilusiones. No es que te lo vayan a mandar a tu casa para que lo apachurres, sino que a través de una donación estarás contribuyendo a que se hagan más esfuerzos para salvar a esta especie del peligro de la extinción. Solo digo, por si alguna vez creíste que tu vida era dura, agradece que no eres un perrito de la pradera. Pero también agradece que no eres un patito feo. Gracias. 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 Gracias.